Comienzo a grabar, listo, entonces cuando hablamos de la pared anterior del tórax o del tórax, recuerden que el cuerpo a nivel del tronco presenta como dos partes, una posterior que ya la vimos que se llama el dorso, y en la parte anterior tenemos dos cavidades, una superior que es el tórax y otra inferior que va a ser la cavidad abdominal, el tórax va a presentar, digamos, los dos componentes, un componente anterior, sería este que vemos aquí, y un componente posterior, El tórax va a estar delimitado por dos aberturas, una abertura superior que corresponde a la presencia de la primera costilla, y una abertura inferior que corresponde a la presencia de un músculo grande, que tiene forma de sombrilla, que se llama el diafragma. La caja toráxica, entonces podemos definirla como aquella estructura que está delimitada antero-posteriormente, esta es la parte anterior, y esta es la parte posterior por las costillas, estas en su parte posterior se unen a las vértebras toráxicas, y en la parte anterior se unen al esternón, entonces esa es como las características debemos de identificar allí, ¿vale? En la parte anterior entonces tenemos el esternón, y el esternón es un hueso que va a permitir lateralmente la unión de las costillas a él, pero este hueso tiene tres partes, la superior que es el manubrio, la intermedia que es el cuerpo, y la inferior que es el proceso sifoideo o apéndices sifoides, es esta. El manubrio presenta unas incisuras o escotaduras laterales y superiores que la incisura clavicular, donde la clavícula se une al esternón y me forma la articulación externo-clavicular, una incisura que es medial a las dos anteriores, que se llama la incisura o escotaduras yogular, y unas incisuras o escotaduras laterales, que van a ser los puntos donde las costillas se van a unir. Entre el manubrio y el cuerpo, aquí, se forma una articulación cartilaginosa tipo cincondrosis, y se llama la cincondrosis manubrio-external, donde se va a presentar un ángulo, que se llama el ángulo external. Ese ángulo external puede presentar dos formas, una forma abultada, que se denomina pectum carenatus, o pecho de paloma, coloquialmente la gente le dice así, o una estructura deprimida o hundida, que se llamaría pectum excavatum, o sea que el pecho puede estar sobresaliente o puede estar deprimido. En la parte inferior, entre el cuerpo y el apéndice sifoides, tengo otra articulación cartilaginosa tipo cincondrosis, que es la cifoesternal, ¿listo? Lateralmente las costillas, perdón, al esternón se unen las costillas, y las costillas en conjunto son 24, 12 a la derecha y 12 a la izquierda. Estas costillas se definen como 7 costillas verdaderas. Ustedes en algunos textos las van a ver como veras. Y van a encontrar 5 falsas que las van a ubicar como espurias. Entonces, le llamamos costillas verdaderas a aquellas costillas que se unen directamente al esternón, y falsas a aquellas que no se unen directamente al esternón. Y de esas falsas, tenemos dos que son flotantes, porque no se articulan en la parte anterior, solamente están articuladas a la parte posterior. ¿Listo? Bueno, ¿hasta allá vamos bien chicos? Sí señor. Sí, profe. Ve, profe, yo tengo una preguntita. Es que ahorita dijiste que esta parte podría ser salida y... Sí, el ángulo external, el pecho. ¿Eso tiene alguna, digamos, influencia ya con los órganos internos o algo así? No, no, mira que no. Ah, es que yo tengo un amigo que la tiene salida, o sea, mucho, o sea, se le marca mucho. Es como un seno, pues. Ajá. Sí, no, no, no pasa nada. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces ahora vamos a hablar de las costillas. Entonces, ya les dije, tenemos 24 costillas, 12 a la abrigada. Las costillas, dime. Paola Rodríguez dice que apenas se conectó, que le dieran a usted que es que no tiene micrófono, que está escribiendo por el... Ah, listo. Ahorita me recuerdas para poner la asistencia, ¿vale? Cuando hagamos el break. Entonces, las costillas van a estar orientadas de una manera determinada. Por ejemplo, la primera y, bueno, algunos dicen que, o sea, fijo la primera, pero algunos hablan que la segunda. Yo normalmente he visto la primera. La primera costilla, vamos a hacerla así. Ella está, digámoslo, ella está vertical. Listo. Y de la segunda o tercera costilla hacia abajo, ella está horizontal. O sea, nosotros decimos que está acostada. Entonces, la primera está así, la segunda, perdón, la primera está así, la segunda, de la segunda en adelante está así. Todas las costillas van a tener una cabeza y esa cabeza va a tener dos carillas articulares. Va a presentar una estructura que se llama el cuello, una saliente que se llama el tubérculo, que tiene una carilla articular. Presenta un ángulo, presenta un cuerpo y va a presentar en la parte inferior un surco. Como esta costilla, si usted la ve, mira que la orientación está vertical, o sea, corresponde a esta imagen. Va a presentar un borde superior, un borde inferior, o sea, este, un borde superior, de abajo estaría el borde inferior. Y va a presentar una cara interna y una cara externa. Una cara interna y por la parte posterior su cara externa. La primera costilla está de esta forma. Entonces, lo que para la tercera en adelante o segunda en adelante significaría borde superior y borde inferior, para la primera costilla sería cara superior y por ende una cara inferior. Venga, solamente eso a mí o el profesor le intercorta mucho. O sea, hello, me extraña. Me extraña que pienses eso de mí. Entonces, para la primera costilla, entonces, no voy a tener borde superior ni borde inferior, sino cara superior y cara inferior. Y lo que para la tercera costilla es cara interna y cara externa, para la primera sería borde interno y borde externo. ¿Entendieron la diferencia? Chicos. Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe. O sea, que la primera y la segunda están verticales, de la tercera hacia abajo están horizontales. Muy bien. Entonces, las costillas van a presentar unas articulaciones. Las costillas van a tener un cartílago, que se llama el cartílago costal, que es este que señalo aquí, que se ve como con un color grisecito. La parte condral de la costilla se une al esternón, aquí, y me forma la articulación esternocondral o condroesternal. La parte cartilaginosa de la costilla se une a la parte ósea de la misma y me forma la articulación condrocostal o costocondral. Y en la parte inferior, a partir de la séptima costilla, o sea, la octava, novena y décima, aparecen unas articulaciones que se llaman las intercondrales. Entonces, estas articulaciones están entre los cartílagos costales. Por eso decimos que la 8, 9, 10, 11 y 12 son falsas porque no se articulan directamente al esternón. Y la 11 y la 12 son flotantes porque no están articuladas en la parte anterior. En su parte posterior, las costillas, ¿con qué estructura ósea se articulan o se relacionan? ¿Con las vértebras? ¿Con las vértebras cuáles? Toráxicas. Toráxicas. Con las vértebras toráxicas. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de dorso, las características de las vértebras toráxicas? ¿Sí lo recuerdan? ¿Las, que ellas, entre ellas tienen unas cabezas para, para enchoclear prácticamente? Bueno, está cerca, pero bueno, una de las características es que tiene una carilla articular en el proceso transverso y tiene unas carillas articulares en el cuerpo, una superior y una inferior. ¿Listo? Entonces, en el proceso transverso, el tubérculo de la costilla, aquí, se une y me forma la articulación costo-transversaria. Adicionalmente, la cabeza de la costilla, recuerden que ahora que se las señalé, o sea, la cabeza estaba así, aquí tiene una carilla y aquí tiene como la otra carilla. Entonces, les dije que había una carilla superior y una inferior. Entonces, la carilla superior de la cabeza de la costilla se articula con la cara inferior del cuerpo vertebral y la inferior se articula con la superior. Entonces, cuando se unen, forman lo que se llama la articulación de la cabeza de la costilla que está estabilizada por un ligamento que está estabilizada por un ligamento que se llama el ligamento radiado. Entonces, dentro de las articulaciones, nosotros tenemos algo que se llaman las costo-vertebrales. Y las costo-vertebrales es la unión de la articulación de la cabeza de la costilla más las articulaciones costo-transversarias. A eso le llamamos articulaciones costo-vertebrales. O sea, que una costilla mínimo va a tener cuatro articulaciones. ¿Listo? Porque tiene dos en la parte anterior y mínimo va a tener dos en la parte posterior. Las costillas, espérenme, me devuelvo acá. Aquí. Las costillas van a presentar algo que se llama un surco. Este surco se llama el surco intercostal. Y por este surco va a pasar un paquete que se llama el paquete BAM. Que significa vena intercostal, arteria intercostal y nervio intercostal. Tengan presente esto porque ahorita más adelante vamos a hablar de él. Entonces, entre los espacios dejados por las costillas, a esos espacios se le llaman los espacios intercostales. Que están delimitados superiormente. Por ejemplo, esta es la primera costilla por la cara inferior. Y en la segunda costilla por el borde superior. Y aquí tengo un espacio intercostal. En estos espacios intercostales voy a tener los músculos intercostales. Entonces, hay unos músculos que van a tener una orientación. Esta sería la línea media. Aquí. De medial a lateral. Que van a estar ubicados sobre la distancia comprendida por el cartílago costal. O sea, aquí. Van a ir así. ¿Qué se llaman los músculos intercostales? Internos. Estos. Voy a tener unos músculos que van a ir en sentido contrario a estas fibras. Van a ir de lateral. Profe. Dime. Profe, que para interrumpirle. Lo que pasa es que la compañera Sofía me acaba de decir que ella estaba sin internet y se acaba de comunicar. Y se acaba de conectar y pues piensa que usted le colocó falta. Entonces, pues. Ajá. Dile que tiene razón. No me mentira. Ahorita le corrijo eso. Me preocupa. Vale, profe. Gracias. Entonces, aquí tenemos los músculos que van de lateral a medial y de superior a inferior. O sea, estos. Los músculos se llaman los músculos intercostales externos. O sea, yo lo voy a ver por la parte de afuera, por la pared anterior del tórax. Por la parte interna, o sea, dentro de la cavidad toráxica, voy a tener unos músculos, ya se los voy a señalar. Que se llaman los intercostales íntimos. Estos músculos tienen una característica. Es que las fibras van a ir de medial a lateral y de superior a inferior. O sea, tienen el mismo recorrido que los músculos intercostales internos. Sino que la diferencia es que solamente los ubico por esta parte. Y en la pared posterior del esternón, voy a tener un músculo, que lo vemos como en forma oblicua, pero le llaman el transverso del tórax. ¿Listo? Entonces aquí vemos esto. Bueno. Aquí yo les dije al comienzo que el tórax estaba delimitado inferiormente por un músculo que se llama ¿cómo? El músculo diafragma. Entonces ese músculo va a tener dos caras. Una cara orientada hacia el tórax, o sea, que es la superficie toráxica. Y una, aquí la imagen no aparece, hacia la parte inferior que sería la superficie abdominal. Entonces la superficie toráxica va a presentar un punto medio que se llama el centro tendinoso del diafragma y dos estructuras laterales que se llaman los foliolos. Entonces las fibras del origen lumbar, costal y external del diafragma van a converger en este punto específicamente. ¿Listo? Y se llama el centro tendinoso del diafragma. Entonces el diafragma, como tiene forma de sombrilla, les dije, está así, va a tener unos orificios en la parte posterior, aquí, aquí los vemos, que se van a llamar el diafragma, el hiato aórtico, perdón, esofágico, hiato aórtico y el orificio inferior, el orificio para la vena cava inferior. Como esta sería la columna vertebral, el diafragma va a tener unos orígenes lumbares que le vamos a llamar los pilares del diafragma, derecho a izquierdo. Entonces, esas estructuras presentes en el diafragma comunican la cavidad abdominal con la toráxica o viceversa. Entonces, este primero que señalo aquí, que sería este que señalé acá, es el hiato aórtico. Por allí pasa la arteria aorta, que va del tórax al abdomen, entonces sería aorta toráxica, y va acompañada de un conducto que se llama el conducto toráxico. Aquí lo veo. Esta otra estructura es el esófago, que es la continuación de la faringe, pasa del tórax al abdomen, acompañado de los troncos vagales. Recuerden que el nervio vago son dos, derecho e izquierdo, que a la altura del abdomen se rotan, bueno, a la altura del tórax, perdón, se rotan. El derecho se hace anterior, el izquierdo se hace posterior, y se llaman los troncos vagales. Y aquí tengo el orificio para la vena cava inferior, que viene desde el abdomen hacia el corazón. ¿Listo? Entonces, esas son las estructuras que yo debo de identificar. El diafragma es inervado por un nervio que se llama el nervio frénico. Y el nervio frénico, ¿de dónde viene? ¿Dónde se forma? ¿Lo recuerdan? Es una rama de... Es una rama de dónde? ¿De dónde, chicos? ¿El plexo? ¿De cuál plexo? Cervical. El plexo cervical, él se forma de C3 y C4, pero también hay una rama del plexo oráquial que sería C5. ¿Listo? Entonces, el nervio frénico desciende lateralmente al corazón. Aquí lo veo, lado y lado. Me va a inervar el diafragma. Entonces, pueden suceder dos cosas. El nervio frénico se puede irritar y cuando se irrita, genera al nivel del diafragma unos espasmos y eso lo conocemos con el nombre de hipo. Puede también suceder que el nervio frénico se corte, se seccione. Y al seccionarlo, ¿qué va a suceder? La parte del diafragma que no es inervado por el nervio frénico va a presentar una condición que se llama una tisnea. Una dificultad respiratoria. ¿Y por qué? Porque el diafragma, cuando se contrae, él desciende. Y al descender, ¿qué hace el pulmón? Se alarga. Entonces, al no poder descender, el pulmón no va a poder captar toda la cantidad de aire que necesita. ¿Listo? Entonces, eso es lo que puede suceder allí. Muy bien. En el tórax, a través de los pulmones, se va a presentar un movimiento, bueno, un proceso fisiológico que se llama la respiración. Y la respiración se define como el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. O sea, ¿qué hago yo? Yo tomo, capto aire, en el aire está presente el oxígeno, va a los pulmones, en los pulmones se hace un intercambio gaseoso y expulso CO2. Y allí está el intercambio que corresponde a la respiración. Para poder hacer ese intercambio gaseoso, la respiración tiene dos movimientos, uno que se llama la inspiración y otro que se llama la expiración, que también se conocen con el nombre de inhalación y exhalación. Para hacer el movimiento de inspiración o de inhalación, vamos a tener unos músculos que se llaman principales o agonistas en la inspiración y otros que se llaman accesorios o sinergistas. Entonces, aquí tenemos los músculos principales o agonistas, ¿cuáles van a ser? Los intercostales externos y la parte intercondral, perdón, intercostal del músculo intercostal externo, perdón. Y vamos a tener la parte intercondral del músculo intercostal interno. Otro músculo y el más importante es el diafragma, ya les expliqué por qué, o sea que estos son los principales. Los accesorios serían el esternocleidomastoideo, que ya lo conocemos, y los músculos escaleno anterior, medio y posterior. O sea, músculos que van a permitir que se genere un movimiento para que ingrese aire a los pulmones. Vamos a tener los músculos respiratorios, que básicamente son aquellos músculos que están en el abdomen. Va a ser el recto del abdomen, el oblicuo externo, interno y transverso del abdomen. Y la parte intercostal del músculo intercostal externo, o sea, la parte costal de este músculo va a ser la responsable de los movimientos de expiración. Muy bien, entonces ahora, en el tórax me voy a encontrar la glándula mamaria, que está presente en los hombres y en las mujeres. Lo que pasa es que en las mujeres se desarrolla más. ¿Qué estructuras o qué partes debo identificar? Una areola, que es una parte de una coloración un poco más oscura. Unas glándulitas areolares que están allí. La papila mamaria con sus poros lactíferos, lo que conocemos con el nombre de pezón. E internamente tenemos la glándula mamaria. Aquí en este corte, entonces, ubicamos la glándula mamaria anterior al músculo pectoral mayor. Entonces, vamos a tener una estructura que corresponde al conducto lactífero. Un sitio de almacenamiento que sería el seno lactífero, que va a terminar en la papila mamaria, pezón, con sus poros lactíferos. A través de la succión, el bebé estimula la producción o la salida de la leche materna. En un corte sagital, vamos a encontrar que la glándula mamaria está ubicada entre la segunda y la sexta costilla. Que va a presentar unos ligamentos suspensorios, que la van a adherir para que se sostenga. Y vamos a tener unos alveolos mamarios aquí, o un lobulillo glandular. La glándula mamaria va a estar acompañada o cerca de ella de unos nodos linfáticos. Aquí tengo el nodo linfático axilar y aquí tengo el nodo linfático paraesternal. Eso puede explicar el por qué un tumor maligno presente en la glándula mamaria se pueda hacer metástasis a nivel de los pulmones y a nivel de la axila. Entonces, las niñas principalmente se deben de hacer el autoexamen de mama. Entonces, es tocarse desde la aureola hacia la parte lateral, haciéndose el examen, para poder identificar si hay o no la presencia de alguna parte extraña. Eso es importante hacerlo. Pero eso no es exclusivo a las mujeres, los hombres también lo debemos de hacer. Entonces, aquí tenemos una mamografía donde estamos identificando un tumor que apenas se identifique, lo que hace el médico es ordenar una biopsia para poder saber qué tipo de tejido tenemos, qué tipo de tumor es, si es un tumor benigno o maligno. Nosotros también debemos de hacernos el examen para saber si en la glándula mamaria se presenta algún tipo de tumor. Y los hombres no solamente nos debemos de hacer este autoexamen porque nos puede dar cáncer de mama, los hombres debemos de hacernos también el autoexamen de testículo porque podemos presentar un CA de testículo, ¿listo? O sea, que los hombres debemos de hacernos dos tipos de exámenes. Dentro de la cavidad toráxica vamos a tener unas regiones que se llaman las regiones pleuropulmonares. Una al lado derecho, donde tenemos el pulmón derecho, y una al lado izquierdo, donde tenemos el pulmón izquierdo. Y medialmente, entre los dos, va a estar presente el corazón en un espacio que se llama el mediastino. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar allí. Entonces, voy a tener la región pleuropulmonar derecha, región pleuropulmonar izquierda, y en la mitad o en su cara medial, el mediastino. Esto es un corte transverso. Y cuando hablamos de regiones pleuropulmonares, estamos hablando también del tejido que cubre al pulmón, que sería la pleura. En este corte sagital, vamos a ver un mediastino superior, que va a estar delimitado desde T1 a T4, y un mediastino inferior, que va a estar desde T4 hasta T12. Y si lo ubico de anterior a posterior, voy a tener un mediastino anterior, un mediastino medio, y un mediastino posterior. Y en el mediastino medio es donde voy a encontrar el corazón. Entonces, aquí vamos a ver el esquema, mire, abertura superior del tórax, T4, mediastino superior, T4 a T12, mediastino inferior, y de anterior a posterior tengo, mediastino anterior, mediastino posterior, y entre los dos, mediastino medio. Bueno, entonces ahora vamos a las estructuras que están en la parte interna del tórax. Entonces, esta primera estructura que veo aquí, se llama la tráquea. La tráquea, ¿la continuación de qué parte del cuerpo? De la nariz. De la laringe. Entonces, la tráquea va a estar conformada por unos anillos traqueales, en forma de C invertida. Hacia la parte posterior tengo una membrana, que se llama la membrana esofágica, que delimita la parte posterior de la tráquea, con la parte anterior del esófago. Los anillos traqueales van a estar separados por un ligamento, que se llama ligamento anular. Sin embargo, entre el cartílago cricoideo y el primer anillo traqueal, el ligamento se llama el crico traqueal. Hacia la parte inferior, la tráquea se va a bifurcar en dos, que serían los bronquios principal derecho e izquierdo. Y esta bifurcación va a corresponder a la presencia de un cartílago, que se llama la carina, que es este que estoy pintando de color azul. Resulta que el bronquio principal derecho es más corto y más vertical, el izquierdo es más largo y horizontal. Eso explica el por qué si un cuerpo extraño se va por la tráquea puede terminar en el pulmón derecho. A su vez, los bronquios principales, que van a ser dos, derecho e izquierdo, van a llegar a los pulmones y se van a dividir en algo que se llama los bronquios lobares. Que dependiendo del número de lobos que tenga el pulmón, va a ser el número de bronquios lobares. Que a su vez, los bronquios lobares se van a subdividir en bronquios segmentales. Y los bronquios segmentales se van a continuar como bronquiolo terminal, donde vamos a tener los bronquios respiratorios. Y en ellos, los sacos alveolares, donde tengo los alveolos pulmonares, que es el sitio donde se hace el intercambio gaseoso. Que ya le hablamos, que es entre el medio externo y medio interno. ¿Cómo vamos chicos? ¿Bien? Sí, profe. Profe, díselo. ¿Me puede volver a explicar lo de la bifurcación de la carina? La carina es un cartílago. Míralo aquí. ¿Qué es este? Este cartílago permite la bifurcación de la tráquea en dos bronquios principales. Entonces, si revisas en detalle, él tiene una mayor orientación hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Por ende, un cuerpo extraño que venga por aquí, por esta inclinación, se va a ir más fácil hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. O sea, no quiere decir que no se pueda ir, pero normalmente va a terminar al lado derecho. Entonces, el cartílago que permite la bifurcación se llama la carina. Ok. Profe, eso que usted decía de la orientación de la partícula, que puede ser el cuerpo extraño, ¿es porque el derecho pulmón tiene tres lóbulos y el izquierdo dos? Sí, pero básicamente, ¿por qué termina en el pulmón derecho? Porque este, mira, vamos a hacer el ejercicio aquí de, te voy a trazar una línea. Mira. Y voy a trazar una línea aquí, en relación con este. Y te voy a trazar una línea en relación con este. El ángulo formado entre este y este, mira, que es más agudo que este y este. Entonces, por este ángulo, es que el cuerpo extraño que se vaya por la tráquea va a terminar en el pulmón derecho. Y como, por lógica, se va hacia el lobo, hacia la parte inferior, porque es más denso, entonces va a terminar en el lobo inferior del pulmón derecho. ¿Listo? ¿Te queda claro? Sí, sobre esto, Prof. Y no, ¿qué preguntaba? Porque como ocurre en la animación cardiopulmonar, debe tener claro lo de manejo de cuerpo extraño, entonces quería saber en qué punto uno podía hacer Heilich para poder atacar el cuerpo. Y de hecho, cuando se coloca la cánula, para hacer la intubación orotraqueal, la cánula debe llegar hasta la carina. Y puede pasar que si se desvía, se va para el pulmón derecho. O sea, que solo ventilaría un pulmón. Exactamente. Ok. O sea, que el paciente podría entrar en una dificultad respiratoria. Y un colapso pulmonar. Y un colapso pulmonar, porque el otro, ¿qué? Entonces, si ves que allí, por ejemplo, la anatomía, ¿te explicaría el por qué de eso? Sí, sino que precisamente nunca había entendido esa parte, pero ya me quedó clara. Listo, pelado. Ahí vamos aprendiendo todos. No, y que muchas veces en el hacer, se vuelve uno muy mecánico haciendo las cosas, pero como que se le olvida, bueno. ¿Cuál es la razón del por qué de eso? Y vos que has trabajado en clínicas, sabes que a algunos clínicos se les pasa en algunas cosas, o se les pasa por alto o no recuerdan la anatomía. Sí, pues lo que más veía era, a veces, digamos un pequeño colapso de pulmón, porque él no hacía una buena intubación. Listo, entonces, los bronquios principales se van a dividir primero en bronquios lobares y luego en bronquios segmentales. Entonces, el pulmón derecho, se lo dibujo acá. Y el izquierdo, disculpan el dibujo. El derecho va a tener tres lobos, uno superior, uno medio y uno inferior. Y el izquierdo va a tener dos, uno superior y uno inferior. Entonces, el bronquio principal entra y luego, dependiendo del número del lobo, se bifurca. En bronquios segmentales, entonces tengo bronquio segmental, bronquio lobar medio, perdón. Bronquio lobar inferior y bronquio lobar superior. Aquí pasaría algo similar. Entonces, va a ser un bronquio lobar superior. Y pues, digamos, exageremos el dibujo, un bronquio lobar inferior. Y el bronquio lobar se va a subdividir en bronquios segmentales. Entonces, esos bronquios segmentales van a ser una aireación a unos espacios específicos en cada lobo. Entonces, aquí tenemos el bronquio lobar superior derecho. Entonces, aparece la letra S que significa segmental. Y aquí tengo la letra A mayúscula y P minúscula. Entonces, este bronquio segmental se llamaría bronquio segmental ápico posterior del bronquio lobar superior derecho. Tengo el bronquio segmental posterior y segmental anterior. En el bronquio lobar superior. En el lobo medio voy a tener el bronquio segmental apical. El bronquio segmental lateral y segmental medial. Y en la parte inferior, o sea, hacia el lobo inferior, voy a tener la letra B mayúscula que corresponde a basal. Entonces, tengo segmental basal medial, segmental basal lateral, segmental basal posterior y segmental basal lateral. Para el pulmón derecho, si cuentan, hay 10 bronquios segmentales. Si me voy al izquierdo, voy a tener solamente dos lobos superior e inferior. Entonces, vamos a los bronquios segmentales del lobo superior. Entonces, tengo segmental, apical, pero como tengo una P mayúscula sería ápico posterior. Apical significa hacia arriba, hacia apex. Tengo el segmental anterior, como en el bronquio, en el lobo superior del pulmón izquierdo, tengo una porción que se llama la língula. Voy a tener lingular superior y lingular inferior. Y en el lobo inferior voy a tener segmental apical, segmental basal medial, segmental basal anterior y segmental basal posterior. Entonces, si contamos, vamos a tener 3 en el lobo superior derecho, 3 en el lobo medio y 4 en el lobo inferior, para un total de 10 bronquios segmentales en el pulmón derecho. Y en el izquierdo tenemos 2, 3, 5 y 3, 8. ¿Listo? En algunos textos aparecen 10 para el derecho y 9 para el izquierdo. Bueno, entonces, esa es la distribución del árbol bronquial. Rosa, otra vez yo, qué pena preguntar tanto. Dale. Entonces, según lo que usted dice ahí, entonces, básicamente, las apices de los pulmones son las más ventiladas. No, la parte más ventilada de los pulmones es los lobos inferiores, la parte inferior. Porque si ves, mira que tienen, para el derecho tengo 4 y para el izquierdo tengo también 4. Por eso, los pacientes ahorita por el COVID, al acostarlos boca abajo, la posición de cúbito prono, lo que están buscando es disminuir la presión sobre el lobo inferior para que se puedan ventilar de mejor manera. Porque la parte más ventilada del pulmón es los lobos inferiores. Aquí vemos un esquema de colores, que es la interpretación de lo que vimos anteriormente. Entonces, aquí tengo este pulmón, ¿cuál es? Según lo que hemos visto. Derecho. Ese es el derecho, porque tengo el lobo superior, el lobo medio y el lobo inferior. Y este sería el izquierdo, en su cara anterior y este en su vista medial. Entonces, tenemos acá. Perdón, chicos, que aumentaron los. Sigo. Entonces, lo que les estaba diciendo, que este es el lobo superior. Entonces, tengo el bronquio segmental apical. Tengo el segmental posterior y el segmental anterior. Si me voy al lobo medio, tengo segmental medial, segmental lateral. Y si me voy al inferior, del pulmón derecho, al lobo inferior, tengo apical, segmental apical, segmental basal inferior, segmental basal anterior. Me voy al izquierdo, entonces, tengo el ápico posterior, para el lobo superior, segmental anterior. Como tengo la língula, lingular superior, lingular inferior. Me voy al lobo inferior, tengo el apical, segmental basal inferior, segmental basal anterior. Por la cara medial, de derecho a izquierdo, tengo el apical, el posterior, el anterior, para el lobo medio, medial. Y para el lobo inferior, apical basal posterior, basal inferior, basal anterior, basal medial. Para el pulmón izquierdo, apico posterior, segmental anterior, para el lobo superior, lingular superior, lingular inferior, que la língula hace parte del lobo superior, segmental apical para el inferior, segmental basal posterior, segmental basal anterior y segmental basal lateral. Entonces, esta es la distribución del árbol bronquial. O sea, que usted les podría colocar en el parcial este esquema, sin las letras, y usted le pone las letras. Sería un buen ejercicio. Silencio, nadie dice nada. Luego, entonces, al nivel de los alveolos, ya les hablamos de que se hace el intercambio gaseoso. Entonces, aquí tenemos un vaso sanguíneo, que es la arteria pulmonar, pero ojo, está pintada de azul. Y normalmente, por nomenclatura, las arterias van de color rojo. Pues, esta arteria, que es la arteria pulmonar, está transportando sangre venosa. Y la vena pulmonar, que normalmente están pintadas de color azul, porque transportan sangre venosa, está pintada de color rojo. Ahora que veamos corazón, vamos a entender el porqué. Entonces, transporta la sangre que viene del corazón, va a los sacos alveolares. Allí están unos capilares arteriovenosos y hace el intercambio de gases. Tomo oxígeno y lo llevo a la vena y dejo CO2 para ser expulsado. Muy bien, entonces volvemos. En la cavidad toráxica, las regiones pleuro-pulmonares, ya lo hemos visto, derecho e izquierda. Tenemos el mediastino medio, donde está ubicado el corazón, y esa es la parte posterior, mediastino posterior y mediastino anterior. Entonces, el pulmón va a estar cubierto por un tejido epitelial de revestimiento que se llama la pleura. Entonces, la pleura va a tener dos partes. Una parietal, que va hacia la pared, o sea, va hacia las costillas, y una visceral, que está unida al pulmón. Y entre estas dos pleuras, va a haber un espacio que se llama la cavidad pleural. Los pulmones van a tener unas partes. Entonces, tengo un apex, que es la punta, que va hacia arriba, hacia el cuello. Tengo una cara diafragmática, que está orientada hacia el diafragma. Tengo una cara costal, que está relacionada con las costillas. Y tengo una cara mediastinal, que va hacia el mediastino. Entonces, como la pleura lo recubre, en relación, la parte de la pleura que recubre el apex, me forma la cúpula pleural. La parte de la pleura que me está cubriendo la parte del mediastino, me genera un espacio que se llama el receso costo-mediastinal. Significa que el pulmón puede llegar hasta este espacio. Y en la parte inferior tengo el receso costo-diafragmático, que llega más o menos hasta la séptima o octava costilla. O sea, que el pulmón podría elongarse mucho más abajo. Ya aquí veo el pulmón como tal. Tengo el derecho y el izquierdo. Los pulmones presentan unos lobos. Y esos lobos van a estar delimitados por unas fisuras. Entonces, en el pulmón derecho tengo una fisura oblicua que me va a delimitar el lobo superior del lobo inferior. Y voy a tener una fisura que es la fisura horizontal que me delimita el lobo superior del lobo medio. En el pulmón izquierdo tengo la fisura oblicua que me delimita el lobo superior del lobo inferior. Voy a tener unas partes que son el ápex, la cara diafragmática. Este sería el borde anterior, este sería el borde posterior. Lo mismo para el izquierdo. Sin embargo, en el izquierdo, en el lobo superior, tengo una saliente que corresponde a la língula. Tanto para el izquierdo como el derecho, voy a presentar unas estructuras que se llaman las impresiones cardíacas. Entonces, la impresión cardíaca del pulmón izquierdo es más grande. La impresión cardíaca del pulmón derecho es más pequeña. ¿Por qué? Porque el corazón está orientado hacia la izquierda. Adicionalmente, voy a tener algo que se llama el hilio o pedículo pulmonar. Donde voy a tener bronquio principal, arteria pulmonar y vena pulmonar. ¿Listo? Entonces, aquí ya vemos la pleura con sus dos componentes. La parietal que es la externa, la visceral que es interna. Y entre los dos va a haber un espacio que se llama la cavidad pleural. Y esa cavidad pleural se puede llenar de líquido, de aire, de sangre, materia purulenta, etc. Entonces, en relación con la pleura que está ocurriendo al pulmón. Entonces, vamos a tener la cúpula pleural, que les dije que está en el ápex. Entonces, la pleura costal, que está en la cara costal del pulmón. La diafragmática y la mediastinal, orientada hacia el mediastino. Aquí vemos en una placa de tórax, la pleura parietal con sus diferentes partes. Entonces, tengo cúpula pleural, pleura costal, pleura mediastinal y la pleura diafragmática. Resulta que a nivel de las pleuras, hay una cavidad. Entonces, en esa cavidad puede entrar aire. Entonces, a eso le llamamos neumotórax. Y cuando entra aire, ¿qué pasa? El pulmón puede colapsar. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que la persona inspire o inhale, el aire no va a poder salir. Y eso va a generar un colapso del pulmón. Como el aire es menos denso, siempre va a pegar hacia la parte superior. Entonces, se utiliza una técnica que es de descompresión. Que es ir al segundo o tercer espacio intercostal, introducir un catéter para permitir la salida del aire. Pero también hacen un procedimiento que se llama un tubo de tórax. Y ahí me puedes ayudar mucho, Julio, vos que has trabajado más en eso. Yo tengo entendido que el tubo de tórax solamente es para líquido, ¿cierto? No para aire. Con el neumotórax, sí, se hace tubo, se coloca directamente en tres segundos, se le pasa intercostal. Ajá. En la línea media. Y allí lo que se hace es descomprimir aire y líquido. Hay dos sistemas, sistema cerrado y sistema abierto. Ajá. Sistema cerrado se trabaja con pleurovac, que es un aparato que saca aire. Sí. Saca el neumotórax. Y con trampa de agua, es para drenar hidrotórax y, ¿qué me fue el nombre el otro? Hemotórax. Ajá. Es presencia de sangre. Ah, listo. Bueno, entonces aquí vemos presencia de aire, perdón, de agua, hidrotórax. Aquí. Vemos presencia de sangre y aire, hemoneumotórax. Entonces, básicamente, más allá del procedimiento de la lesión que se tenga, se hace un procedimiento que se llama una tórax en tesis. ¿Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de las costillas, yo les decía que las costillas tienen un surco, por el cual pasa un paquete van? Entonces, cuando usted va a hacer el corte, el corte lo debe, o sea, este procedimiento debe tener en cuenta que se debe realizar entre el borde inferior de una costilla y el borde superior de la subsiguiente y debe entrar por el punto medio. ¿Por qué no se debe hacer el corte por el borde inferior? Porque puedo lesionar este paquete van, donde tengo la vena, la arteria y el nervio intercostal y puedo generar una iatrogenia. Entonces, cuando yo hago el corte, ¿qué capas voy a romper? Primero piel, luego fascia, tejido graso, músculos. Por ejemplo, aquí podría ser el cerrato anterior. Luego entro a los músculos intercostales. Entonces, sería externo e interno. Luego rompo la pleura parietal. ¿Sigo o me quedo allí? Chicos, ¿sigo o me quedo allí? ¿Sigo rompiendo? No. ¿Me quedo allí porque ya estoy en la cavidad pleural? Porque si sigo rompiendo, ya me va a llevar la pleura visceral y ya va a llegar al pulmón. Entonces, me debo llegar allí. De hecho, bueno, he visto, ya hace mucho tiempo no trabajo en el medio. Cuando se hacía el corte, se entraba con el dedo y se iba empujando. Y ya cuando se pasaba el músculo intercostal, pues, era con mucho más cuidado para no lesionar el pulmón. Pues, profe, generalmente eso, yo lo he visto mucho en cuidado intensivo. Y ese procedimiento sí es muy riesgoso. O sea, yo preferiría que tuviera allí un ayudante y un guiado por eco para poder no llegar a perforar el pulmón como tal. Sí, es delicado. Pero pues, cuando yo tengo entendido y como dicen que lo hacen, es guiado por la ecografía. Este drenaje linfático, entonces, va a estar dado por unos nodos pulmonares, unos nodos broncopulmonares, unos tracheobronquiales inferior y superior, unos tracheobronquiales que van a ascender a un nodo cervical profundo inferior y va a haber uno profundo superior. Recuerden que los nodos linfáticos, pues, son vías paralelas que ayudan a generar circulación que va a terminar en las venas. ¿Listo, chicos? Bueno. Vamos a seguir con el tema de pericardio y corazón. Bueno, entonces, cuando hablamos de pericardio y de corazón, pues, tenemos que ir a la ubicación dentro de la cavidad toráxica, perdón, que serían los mediastinos. Entonces, hablamos que tenemos un mediastino superior, tenemos un mediastino inferior. Si lo vemos de anterior a posterior, entonces, hablamos de que tenemos un mediastino anterior, tenemos un mediastino posterior y en el medio, pues, va a haber un mediastino, que es el mediastino medio. Y en ese espacio, pues, vamos a encontrar básicamente al corazón. Entonces, el corazón va a estar cubierto por un tejido que se llama el pericardio. El pericardio, en su estructura, es muy similar a la pleura, que está en los pulmones, y al peritoneo, que está en la cavidad abdominal. Entonces, hablamos de un tejido epitelial de revestimiento. El corazón, y especialmente el pericardio fibroso, se va a relacionar muy directamente con el centro tendinoso del diafragma, que hablamos que es el punto donde convergen todas las fibras del diafragma. Aquí vemos en esta imagen el corazón orientado mayormente hacia la izquierda, con unos vasos pericardiofrénicos que corresponden a vasos que son ramas de la arteria toráxica interna, si fuese hombre, o mamaria interna, si fuese mujer. Entonces, aquí vemos el pericardiofibroso, que es la capa más externa, esta que vemos aquí. Entonces, el pericardio va a presentar dos componentes. Un pericardiofibroso, que es el más externo, y un pericardioceroso. A su vez, el pericardioceroso se va a dividir, o va a estar conformado por dos láminas. Una que está directamente adherida al corazón, que sería la lámina visceral del pericardioceroso, y una que está hacia la parte externa, que sería la lámina parietal del pericardioceroso. Entre las dos láminas, que conforman el pericardioceroso, va a haber una cavidad, que se llama la cavidad del pericardio. Y esa cavidad puede pasar delimitada internamente por la lámina visceral, y la lámina parietal, en su parte externa, del pericardioceroso. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. En esta imagen real, entonces, este pericardio que veo aquí, ¿corresponde a cuál? ¿Cómo? ¿El pericardiofibroso? Este es el pericardiofibroso. Y estos nervios que tengo aquí son... ¿Cómo se llaman esos nervios? Ahí salen. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿El frénico? Ese es el nervio frénico. ¿Listo? Entonces, aquí lo que están haciendo es un corte del pericardiofibroso. Entonces, ya lo han retirado. ¿Y qué voy a ver al fondo? ¿Qué pericardio? Ceroso. Ese es el pericardio ceroso. Muy bien. Muy bien. Entonces, el corazón va a tener una configuración interna. Vamos a dividirlo primero en dos mitades. Entonces, voy a tener una mitad... derecha. Y a esa mitad derecha le vamos a llamar corazón derecho, circulación menor, circulación pulmonar o circulación venosa. Y la mitad izquierda la vamos a llamar circulación mayor, circulación sistémica o circulación arterial o simplemente corazón izquierdo. También, el corazón, desde su estructura interna, está conformada por cuatro cavidades. Entonces, las cavidades superiores se van a llamar atrios. Entonces, tengo el atrio derecho y tengo el atrio izquierdo. Y las inferiores se van a llamar ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Sobre las cavidades superiores, atrios, van a haber unas prolongaciones que se llaman aurículas. Entonces, ojo, si vos me decís que la cavidad superior del corazón se llama aurícula, es un error. Porque la cavidad es el atrio, es un espacio y la aurícula es una prolongación. Pero yo sé que en clínica, hay veces a los atrios les dicen aurículas. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente, a los atrios van a llegar venas. Listo. Aquí las pinto azul. Pero al lado izquierdo, pues, va a llegar es una vena que va a traer sangre arterial. Y de los ventrículos van a salir arterias. ¿Listo? Entonces, a la parte superior llegan venas. De la parte inferior salen arterias. Desde el punto de vista de capas, el corazón va a tener tres. La más interna, vamos a pintarla aquí. Esta corresponde al endocardio. Va a haber una parte muscular, gruesita, que es esta, que corresponde al miocardio. Y va a haber una capa externa, que sería esta que voy a señalar aquí, que responde al nombre de epicardio. Pero resulta que el epicardio es la lámina visceral del pericardio ceroso. ¿Listo? Entonces, si yo le pregunto al epicardio, ¿a qué corresponde? Pues, la respuesta sería, corresponde a la lámina visceral del pericardio ceroso. ¿Hasta allí cómo vamos, chicos? Parece que lo podemos. Bien, pero o sea. Bueno. Entonces, el corazón va a tener una configuración externa. Y la configuración externa, pues, vamos a ver las siguientes partes. Tenemos el átrio derecho. La aurícula derecha. Tenemos esta estructura aquí, que se llama el surco coronario. Ventrículo derecho. Apex, que corresponde al ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. Un septo interventricular anterior, que divide los, separa los dos ventrículos derecho e izquierdo. Una estructura que se llama el cono arterioso o vulvo arterioso. Y la aorta ascendente, la arteria aorta ascendente. Esas son las características de la configuración externa del corazón. Que está en una cara, que se llama la cara externo-costal, que sería toda esta. y que va a estar relacionada con el mediastino anterior. Muy bien. Ahora nos vamos a una cara que está relacionada con el centro tendinoso del diafragma, que corresponde a la cara diafragmática, que es esta. Entonces aquí voy a tener el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho que van a estar relacionándose directamente con el diafragma. Tengo la cara pulmonar. Entonces la cara pulmonar va a estar orientada hacia... O sea, van a haber dos caras, una derecha y una izquierda, porque si recuerdan cuando hablamos de pulmón había una impresión cardíaca derecha e izquierda. Sin embargo, la cara pulmonar está dada hacia el pulmón izquierdo, porque recuerden que el corazón está orientado hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos que esa cara pulmonar básicamente corresponde al atrio... Perdón, ventrículo izquierdo y al atrio izquierdo. Vamos a tener hacia la parte posterior lo que conocemos con el nombre de la base. Entonces la base va a tener lo siguiente. El atrio derecho, el atrio izquierdo. Al atrio izquierdo llegan las cuatro venas pulmonares, superior e inferior del lado izquierdo, superior e inferior del lado derecho. Vamos a tener la vena cava superior, la vena cava inferior, presentamos entre el atrio y el ventrículo izquierdo en la parte posterior, el surco y el seno coronario, donde van a pasar las venas cardíacas que van a estar drenando al atrio derecho. Y en la parte superior pues vamos a ver la arteria aorta ascendente con su arco o callado aórtico y sus ramas. tronco bráquio cefálico, arteria carotida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Entonces ya nos vamos a la configuración interna de cada una de las cavidades. Entonces la primera cavidad que vamos a hablar corresponde al atrio derecho. Al atrio derecho le van a llegar las venas. ¿Y cuáles son las venas que llegan? Vena cava superior, vena cava inferior y aquí tenemos el orificio donde está la válvula del seno coronario. Recuerde que lo vimos en la parte posterior. Entonces ahí van a llegar las venas cardíacas que son las que están drenando la sangre del corazón. En la pared del atrio vamos a tener unas elevaciones musculares que corresponden a los músculos pectinados. Y en la aurícula aquí también alcanzamos a ver la imagen los músculos pectinados que solamente los encontramos en el atrio y aurícula derecho. entre el atrio derecho y el atrio izquierdo va a haber una fosa que se llama la fosa oval donde hay una membrana que corresponde a la membrana oval y esta membrana en la circulación fetal no está presente permitiendo el paso de la sangre del atrio derecho al atrio izquierdo porque nuestras mamás en proceso de gestación era la que hacía en el intercambio gaseoso y nosotros como bebés pues no habíamos desarrollado la circulación pulmonar para hacer el intercambio gaseoso y de hecho los pulmones son los últimos órganos que se van a formar. Muy bien entonces del atrio derecho voy a pasar al ventrículo derecho entonces entre el atrio y el ventrículo lo primero que voy a identificar es un orificio que hay aquí que se llama el orificio atrio ventricular derecho en ese orificio va a aparecer una valva que se llama la valva tricúspide que está conformada a su vez por tres válvulas que se llaman las cúspides que van a ser anterior septal y posterior estas cúspides van a tener una forma de paracaídas más o menos así que en su parte inferior van a haber unas cuerditas que se llaman las cuerdas tendinosas que son estas que voy a señalar aquí estas delgadíticas que se unen a una elevación que están en las paredes del ventrículo que se llaman los músculos papilares entonces a los músculos papilares se unen las cuerdas tendinosas para permitir el paso del atrio al ventrículo cuando el atrio está en sístole y el ventrículo está en diástole entonces ¿qué hacen las válvulas? ellas descienden y se separan permitiendo el paso de la sangre en la pared del ventrículo vamos a tener unas fibras musculares que se entrecruzan y forman unos espacios que se llaman las trabéculas carneas o trabéculas carnosas del ventrículo ¿qué vaso sanguíneo salen? arterias salen arterias entonces del ventrículo derecho va a salir una estructura que se llama el tronco pulmonar resulta que el tronco pulmonar que es este que señalo aquí luego me va a permitir la formación de dos arterias una que va hacia la derecha que sería la arteria pulmonar derecha y otra que va hacia la izquierda que sería la arteria pulmonar izquierda ¿y qué tipo de sangre estaría llevando esa arteria? Llevan sangre sin oxígeno lleva sangre venosa o sea sangre sin oxígeno para poder que la sangre pase del ventrículo a al tronco pulmonar hay una valva que se llama la valva pulmonar entonces aquí la nombran y la valva pulmonar va a ser conformada por unas válvulas que son las semilunares que van a estar orientadas de esta manera y esta orientación de las válvulas mira que aquí las vemos van a permitir que la sangre que se regrese sea recibida por ellas por eso están de esta manera y están de esta manera por otra razón porque la sangre que va del ventrículo al tronco pulmonar va en contra de la gravedad la sangre que va del atrio derecho al ventrículo derecho va en favor de la gravedad entonces esas válvulas semilunares cuáles son la semilunar anterior la semilunar derecha y la semilunar izquierda listo entonces ahora ya me paso al ventrículo izquierdo entonces en el ventrículo izquierdo yo voy a tener una valva que corresponde a la valva mitral que va a presentar dos cúspides una cúspide anterior y una cúspide posterior estas cúspides se van a unir a unos músculos papilares que corresponden a la cúspide en nombre entonces tengo cúspide anterior músculo papilar anterior cúspide posterior músculo papilar posterior y entre el atrio y el ventrículo va a haber un orificio que corresponde al orificio atrio ventricular izquierdo donde va a estar la valva mitral o valva bicúspide aquí vemos que el ventrículo izquierdo el miocardio es mucho más grueso alguien me podría decir el por qué es más grueso en comparación al miocardio del ventrículo derecho porque en el ventrículo izquierdo se hace la expulsión de la sangre al sistema o sea lo que es la inyección exactamente tiene más fuerza ajá entonces el ventrículo izquierdo recuerden que por eso hablamos de circulación mayor o sistémica o arterial él tiene que tener la fuerza suficiente para poner a circular la sangre que está saliendo de él por eso el músculo es más potente es más grueso del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta que sería en su primera parte la aorta ascendente voy a tener una valva así como la tenía al lado derecho pero aquí se llama la valva aórtica que va a tener tres válvulas semilunares y estas válvulas semilunares igual a la pulmonar van a ser orientadas de esta manera entonces tengo una derecha una izquierda y una posterior entonces la del lado derecho tiene un orificio la del lado izquierdo tiene otro orificio como la sangre va en contra de la gravedad la que se devuelve me va a permitir la formación de unos vasos sanguíneos que salen de estos orificios la del lado derecho me forma la arteria coronaria derecha y la del lado izquierdo la arteria coronaria izquierda entonces el corazón va a presentar dos tipos de movimientos uno que se llama una sístole y otro que se llama una diástole sístole significa contracción diástole significa relajación y va a haber una sincronía entonces aquí voy a tener la valva pulmonar que se relacionaría con la tricúspide y la bicúspide que se relaciona con la aórtica aquí vemos que las valvas pulmonar y aórtica están selladas o sea que están en sístole y aquí las bicúspide y tricúspide respectivamente están relajadas o sea está pasando la sangre del atrio del ventrículo por eso hablamos de una diástole ventricular aquí hablamos de una sístole ventricular entonces se da el movimiento contrario las valvas pulmonar y aórtica están en diástole están relajadas están con apertura y la tricúspide y la bicúspide están en con desan selladas porque ventrículo izquierdo y derecho van a impulsar la sangre a través de estas dos entonces yo les decía que de las semilunares derecha e izquierda de la valva aórtica van a haber unos orificios y estos orificios van a permitir la formación de las arterias coronarias derecha e izquierda respectivamente las válvulas semilunares de la valva aórtica presentan una lúnula que es este punto superior que es donde ellas se unen y se cierran y un borde libre que corresponde al nódulo y van a ser tres derecha e izquierda y posterior aquí ya vemos entonces un esquema general de lo que sería las cuatro cavidades del corazón y su relación entre ventrículos y válvulas entonces aquí tengo ventrículo izquierdo arteria aorta valva aórtica ventrículo derecho tronco pulmonar voy a tener la ¿qué valva tendría allí? ¿qué valva tendría allí? pulmonar porque la tricúspide y bicúspide yo las voy a tener es entre atrio y ventrículo muy bien entonces de la valva aórtica donde tengo las válvulas semilunares derecha izquierda se van a formar dos arterias que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda entonces la coronaria derecha va a descender por un surco que tenemos aquí que se llama el surco coronario que está entre el atrio y el ventrículo derecho la coronaria derecha me va a ramas para el cono arterioso una que se hay por el borde que se llama la marginal derecha me va a dar arterias para el atrio derecho me va a arterias para la aurícula derecha la coronaria izquierda entonces es este pedacito que me va a dar una que se hace lateral y posterior la circunfleja otra que se hace descendente que es la interventricular anterior o descendente anterior me va a dar unas ramas para la cara anterior del ventrículo izquierdo si me voy a la parte posterior entonces voy a tener la coronaria derecha me va a dar una marginal que se llama la marginal derecha va a dar una que desciende la parte posterior entre los dos ventrículos se llama la interventricular hola chicos si me ven listo entonces estamos hablando que la interventricular posterior es una rama de la coronaria derecha y me va a dar unas ramas que serían las de la cara posterior del ventrículo izquierdo y de la coronaria izquierda pues aquí tengo la una que se llama la marginal y la rama posterior para el ventrículo izquierdo que tendríamos esta aquí quienes drenan la sangre del corazón entonces el drenaje lo hacen las venas cardíacas entonces las venas cardíacas van a ser la que acompaña a la coronaria izquierda sería la vena cardíaca magna o mayor la que acompaña a la derecha sería la vena cardíaca parva o menor hacia la parte posterior me aparece una vena cardíaca adicional que sería la vena cardíaca media que también está acompañando aquí a la interventricular posterior que rama la coronaria derecha entre el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo se forma el seno coronario donde las venas van a drenar al atrio derecho recuerden que ahí vimos que había una valva con un orificio para el seno coronario donde la sangre de las venas cardíacas van a drenar allá el corazón va a tener su propio sistema de corriente y a eso le llamamos el sistema conducente cardíaco el sistema conducente cardíaco inicia en lo que se conoce como el marcapaso del corazón que está ubicado en el nodo sinusal o sinoatrial de allí se van a presentar unos tractos que se llaman los tractos internodales uno anterior uno medio y uno posterior que van a enviar la información al nodo atrioventricular que es este del nodo sinoatrial o sinusal sale una rama que se llama el as de Bachman y hacia la parte de los dos ventrículos sale una rama que se llama el as de Hiss que me va a conformar una cruz izquierda y una cruz derecha estas cruces van a terminar a través de unas fibras que se llaman las fibras de Purkinje en un plexo que se llama sub endocardico eso no lo vemos nosotros porque está por debajo el endocardio eso indica que la corriente que hace que el corazón funcione va a ir desde la base hasta el apex en en ese sentido esto y esa corriente cuando se pierde el corazón entra en algo que se llama una fibrilación por eso ustedes van a utilizar un desfibrilador que va a permitir que esa corriente se normalice entonces aquí tenemos una relación entre las cuatro cavidades y los movimientos a eso se llama la fisiología valvular entonces del lado derecho aquí tengo atrio ventrículo tengo la bicúspide perdón tricúspide del ventrículo al tronco pulmonar tengo la valva pulmonar me voy al lado izquierdo del atrio izquierdo ventrículo izquierdo valva bicúspide y del ventrículo a la aorta la valva aórtica y así funciona el corazón listo entonces mira la corriente como se genera y eso permite que el corazón genere los movimientos de sístole y diástole que eso se puede leer dependiendo de las de las caras a través de un examen que se llama o una prueba diagnóstica que es un electrocardiograma muy bien quien inerva el corazón entonces el corazón está inervado por el sistema simpático y por el sistema parasimpático el sistema parasimpático recuerden que hace que el corazón en este caso funcione de manera normal o sea nosotros no estamos pendientes si él se contrae o no se contrae si la válvula mitral se cierra o se abre si la pulmonar se cierra o se hace de manera inconsciente y por el lado complementario tenemos el sistema simpático entonces el sistema parasimpático básicamente es el nervio águil que lo inerva y en el sistema parasimpático van a ser la cadena simpática a través de unos ganglios y unos nervios que van a llegar aquí entonces cuando el sistema simpático se actúa por acción de unas hormonas se acelera y el sistema parasimpático lo que busca es regularlo ustedes van a en sus prácticas clínicas como enfermeros como médicos y fisioterapeutas también les va a tocar auscultar a un paciente entonces cuando ustedes auscultan que van a escuchar el abrir y cerrar de las valvas entonces cuáles valvas de la órtica que comunica ventrículo izquierdo con aorta ascendente la pulmonar que comunica ventrículo derecho con el tronco pulmonar la mitral que comunica atrio izquierdo con ventrículo izquierdo y la tricúspide que comunica ventrículo derecho perdón atrio derecho con ventrículo derecho las arterias se pueden obstruir y esa obstrucción está dada por unas placas que se llaman las placas ateromatosas que es tejido graso que se forma dentro de ellas esta rigidez esta perdón presencia de placas ateromatosas genera algo que se llama una atero esclerosis o sea que es una disminución de la luz de la arteria o un taponamiento de ella entonces no hay paso de sangre y también se presenta como consecuencia de la atero esclerosis una patología que se llama la arterio esclerosis la arterio esclerosis es una rigidez de la parte externa de la arteria eso me puede llevar a que se presente algo que se llama el infarto del miocardio nosotros no tenemos pre infartos chicos nosotros tenemos infartos ah que algunos son silenciosos y otros no bueno pero son infartos pero ahí dicen no es que tuvo un pre infarto no tuvo un infarto que fue menor escala o mediana escala o gran escala pero tuvo un infarto es como las niñas están en embarazo o no están en embarazo usted no está medianamente embarazada o pre embarazada no entonces cuando se presenta un infarto que sucede hay un evento isquémico una isquemia que es falta de irrigación o sea no le está llegando sangre al tejido como no le llega sangre al tejido no le va a llegar oxígeno y nutrientes entonces hay una isquemia esa isquemia lleva a una muerte tisular y esa muerte tisular la conocemos con el nombre de infarto ¿listo? bueno y aquí vamos tenemos algo que se llama un como consecuencia de un infarto del miocardio se hace un bypass coronario entonces nos pusieron el ejemplo de una obstrucción de la coronaria derecha aquí entonces la arteria se tapó no no está llegando sangre al tejido en este caso y que se hace un bypass entonces se coge una vena se conecta a la arteria y a la parte posterior o sea subsiguiente donde está el o por delante donde está la obstrucción y funciona normal ahorita pues sé que colocan el stent que es para una especie de resortico para dilatar la arteria y eso lo hacen a través de una hace me fue el nombre entonces se llama julio cuando entran por la femoral un cateterismo cateterismo que entran por ahí y llegan hasta acá listo chicos bueno eso es chau